En mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno, de recibir toda la gloria Aleluya 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 Aleluya, si cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya Toda gloria, Aleluya, al Cordero de Dios, Aleluya Por siempre, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor Mi Salvador, Aleluya 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 Por siempre, por siempre, Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Si cantaron, eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 Nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impressionante Digno solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno Digno eternamente Digno Impresionante Impresionante Digno Digno Solo ante ti Don't make me love Digno 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 No tengo nada para ofrecer No hay nada que pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me atraccione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Dilo eternamente Dilo impresionante Dilo Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Dilo eternamente Dilo Impresionante Dilo 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 Conocerte Cada día más A ti Estar en tu presencia Y adorar Revelando Tu gloria Deseamos Y Mucho más En ti Queremos Tu presencia Jesús 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 Y Al que está sentado En el cono Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el cono Al que vive Al que vive Para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 Señor, manifiesta Tu poder Haz que vuelva a renacer en mi corazón Tú que hiciste los cielos y la tierra Le diste paz y gozo a mi corazón Señor, dame más sabiduría Para que yo cada día pueda así con alegría Alabarte a Ti Señor Señor, bendito sea Tu nombre Tu nombre sea bendito y glorificado Por la eternidad Tu nombre sea bendito y glorificado Tú eres mi protector Gloria sea al Salvador Por su amor Señor, manifiesta Tu poder santificado Para que yo postrado adore ante Tus pies Señor, dame más sabiduría Para que yo cada día pueda así con alegría Alabarte a Ti Señor Señor, bendito sea Tu nombre Tu nombre sea bendito y glorificado Por la eternidad Tu nombre sea bendito y glorificado Por la eternidad Tu nombre sea bendito y glorificado Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón Adora Tu hermosura Mi esperanza de vida Eres Tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo Tú eres grande Solo Tú eres digno Y eres asombroso para mí Tú eres el Rey Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dioso por siempre Señor Por el mundo que creaste Humilde viniste Pobre Pobre Te insiste por amor Pobre Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Yo amo lo que te darás la cruz открыth, vine alies estás, yo amo lo que te abençó Yo amo lo que te abençó yo Oh, 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 oh Señor... ты abençó Y en tu corazón como tú eres tu pecador,음 lo que te abençó ki Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande, solo tú eres fino Eres asombroso para mí Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto vive A millones no clamándote rey Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el todo Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe Todo lo que existe es por él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud Entre la multitud En asombro allí me habré de postrar Y mi canto uniré A millones no clamándote rey Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Digno es el Cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el todo Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por él Todo lo que existe es por él Te damos gloria Te damos honor Digno eres tu Señor Digno de la honra y el poder La sabiduría suya es Y al que está en el todo Sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por él Todo lo que existe es por él Todo lo que existe es por él Cristo es la peña de Orem Que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Orem Que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Vamos a decir Ven a tomarla que es más dulce que la miel Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Orem que está brotando Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sharón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma y sacia todo tu ser Cristo es la peña de Orem que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti